¡Suscríbete al canal! Envolverme en esas milenarias vibraciones de Pachamama y Carnaval Así se inicia en nuestra latitud el curso agrario Así cantaban los abuelos cuando querían hablar con el viento Ese viento donde se mueve en el aire Ese neyel mapu Ese aire donde transmite la música El canto de los pájaros El canto del agua, de la lluvia, de las corrientes Es la voz de nuestra yuke mapu De nuestra madre tierra De la Pachamama Hoy vamos a escuchar esa música Con conciencia Para cuidarla Para defenderla Para saber que estamos vivos y que somos parte de ella Así que A pesar de la lluvia A pesar de que se partió la tierra Estamos acá Gracias 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 Gracias